¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Deida y bueno chicos, pues no había grabado nada porque he estado ocupada los fines de semana trabajo y también porque me daba miedo entrar al juego y descubrir cómo nos está yendo con eso de la falta de cosas. Y la verdad es que yo solo me di cuenta de que estoy sin zapatos, no he visto nada de mi contenido, de lo que yo he comprado, así que hoy es el día, vamos a ver qué tan mal está pues mi guardarropa. ¡Ay Dios mío! Crucen los dedos porque estoy súper nerviosa, pues lo único que veo que me faltan son los zapatos, aunque no sé si ustedes lo hayan notado chicos o soy la única loca, pero yo veo a mi Abakin como con más detalle. No sé si se alcanza a ver, pero sus rodillas se ven diferentes, sus manos se ven diferentes, llámenme loca tal vez, pero no sé, no sé. Bueno, vamos al guardarropa, que es a lo que vinimos. ¡Qué nervios por vida del señor! Vamos a empezar. Empecemos con los cabellos, vamos a ver qué hay aquí. Bueno, pues a mí me parece todo chicos, bueno en cabellos, es la primera cosa que, a ver, ¿será que los puedo usar? Bueno, pues sí, sí los puedo usar. Estaba yo tremendamente asustada, como no tienen una idea, decía, y si entro y no encuentro nada, pero al parecer yo tengo todo. En serio, yo estaba aterrada, aterrada de entrar y no encontrar mis cosas, por eso, de hecho este es nuevo, me lo acabo de comprar, miren, se lo voy a dejar, ya que andamos aquí. Bueno, pues los cabellos al parecer están en perfecto orden, está todo bien. Chicos, actualicen su juego. Los que tienen emulador y están jugando en la computadora, si están usando este emulador que es el Bluestack, actualícenlo porque está la versión 5, yo lo acabo de actualizar. Así que saquen el que tenían y pongan el 5 que es el más nuevo, porque a lo mejor eso esté causando también que su juego esté mal, no sé, no sé. Pero pues los peinados están bien, vamos a lo que sigue. Ok, peinados están bien, vamos a los vestidos a ver si aparecen. Bueno, pues como pueden ver voy a ir probando y pues parece que a mí me sale todo. Wow, ¿y este de dónde? Este lo compré yo, este yo no lo compré. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quieres hacer estos cambios? Ay, pues, 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 a ver, lo voy a guardar y luego para seguir cambiando a mi Abakin, porque ese vestido, ah, oh my god, oh my god, ¿qué es esto? Ok, yo pienso que es lo que abrí en cajas, sí. Ok, ya me he asustado y dije, Abakin me está recompensando, pero no, esto es lo que estuve abriendo en cajas, que la verdad es que, pues, muchas cosas, así que digamos que bruto, wow, mira, ese está bonito. Pero ese vestido, no me acuerdo haberlo comprado sinceramente, pero tal vez, tal vez sí, ¿por qué no? Tal vez, tal vez. Bueno, pues, no, a lo mejor sí me lo compré yo, no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, vamos a seguir, se me ven mis chicas de solucitos ahí. Ay, ternudita. Bueno, pues, vamos a seguir revisando, pues, como pueden ver, a mí se me aparece todo, chicos. Ah, no sé cómo les aparecería a ustedes si el cuadro salía atachado o con una X o qué sé yo, porque para recordar todo lo que tengo, pues, la verdad es que no salgo de mis mismas ropas, así que no podría decir que me falta y que no. Pero si de casualidad, por ejemplo, me faltara este y apareciera en gris o con un tache o qué sé yo, pues, así nos daríamos cuenta de que no está funcionando el juego. Pero a mí, como pueden ver, sí me están saliendo todos mis artículos. Ok, sí, bueno, vamos a comprobar otro. Vamos con otro. Vamos a ver. En serio, yo dije, voy a abrir el juego y no voy a tener nada. Me aparece todo, chicos, los disfraces están todos. Los disfraces es con lo que más estoy relacionada, así que ahorita si me falta algo, yo se los diría. Ok, vamos a revisar. Sí, porque sí, definitivamente, a ver, por ejemplo, este. Bueno, pues, sí se ve, chicos, o solo que me lo ponga y luego que en la sala aparezca pelona también, ¿verdad? Ok, ahorita vamos a ver. Qué lindo, qué chistosa me veo en esto. Oh, my God. No había visto este. Ay, no. Bueno, lo que podemos hacer es, mira, este le queda bien así al peinado. Vámonos a una sala a seguir revisando, pero vamos a ver que en la sala aparezca bien. Porque qué tal si lo estoy viendo y si se ve que está puesto, pero ya entrando a una sala, pues no se ve, ¿verdad? Uy, ¿qué tenemos aquí? Uy, sala nueva. Ok, yo no había entrado. Sorry, descansos. ¿Por qué está una...? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Bueno, aquí estoy. No alcanzo a verme. Y sí, chicos, tengo toda mi ropa puesta. Ok. Pues tengo toda mi ropa puesta. A ver, vamos a entrar a la sala ya que estamos mirujeando. Aquí, ay, Dios mío. Ya nos cobran la entrada como si fuera una discoteca de verdad. Qué tristeza. ¿Dónde están esos tiempos donde nos cobraban gemas? O por lo menos comprarnos una ropita para no sentir que perdemos el dinero así a lo bravo. Ok, bueno, pues aquí vamos a andar. Algunos andan encuerados. Algunos no se han cargado. Pero mientras yo bailo aquí... A ver, baile, baile, baile. Bueno, pues ahí está. No, no, no. Este no es... Bueno, es que siempre uso el mismo. Ahí está. Siempre uso el mismo. Ok. Aquí me la embarré yo a esta muchacha mientras yo reviso mi ropa. Y pues aquí la han encuerado. Pero puede ser que hacían de vestido. Todos los demás están vestidos. Mira, ahí hay un regalo. A ver, vamos a ver qué es el regalo. Ya que son... Uy, perfecto. Bueno, pues es que yo no había venido a la sala. Oh my god. Ok. Es que yo no había venido a la sala. Uy. Soy culpable de no andar de acá. Bueno, pues ya que andamos aquí, pues vamos a revisar qué tienen las cosas estas. Yo me pongo a bailar y luego me pongo a ver qué hay en las tiendas. Uy. Vamos a ver. ¿Cuánto? 5 mil. La verdad es que se me hace muy caro. Se me hace demasiado caro. La oferta no me gusta. Está demasiadísimo cara. No, no, no. No. Yo no gastaría en eso. Ok. Vamos a ver acá. Ok. Están caras. Están caras. O sea, no. No. Las alas ni siquiera están chidas. Ok. Vamos a seguir bailando yo aquí. Yo vuelvo a bailar. Y el mismo baile de siempre. Bueno, chicos. Pues hasta ahorita la ropa se está viendo. Vamos a buscar otro conjunto. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues los disfraces ya está que sí funcionan. Ahora vamos por los pantalones. Vamos a ver. Pues es que sí aparece todo, chicos. No sé cómo. A ver. Estos son de mis favoritos. Ay, qué bonito. Lo voy a dejar ese. Y luego de una vez, pues nos vamos a revisar las blusas. Bueno, chicos. Pues como pueden ver, a mí sí me sale todo. Todito, todito. Este suete. Oh my god. Qué chido. Nunca me he puesto un suete de estos. A ver. Vamos a guardar estos cambios. Y luego ya nos vamos a la sala. A ver si aparecen. Muy bien. Pues ahí está. Yo sí lo veo. Y pues todos aquí andan vestidos, chicos. Yo pienso que lo que necesitan es actualizar el juego, tal vez. Y si están jugando con Blue Stack o con cualquier otro emulador, pues actualicen sus emuladores. Yo acabo de actualizar el mío y la verdad es que me va de maravilla. Está genial. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta lo que... Ay, no, espérenme. Espérenme. Guarda un momentito, please. Paren el circo. Mis tenis han desaparecido. Ok. Ando descalza. No traigo zapatos. Oh my god. Les dije. Mi problema es con los zapatos. Vamos con los zapatos. ¿Cuáles traía? Traía unos tenis negros, creo. A ver. Bueno, a ver si le pongo estas. Sí, traía esos tenis. ¿Sí vieron? A ver. Traía estos tenis. Ahora vamos a ver estas botas. Vamos a ver. Se me hace que yo voy a tener problema con los zapatos. Sí. Oh, no. Estas sí funcionan. Ok, pues. Ah, ok. Entonces. Son algunos artículos por lo que puedo ver. Mis zapatos ya están. Y mis alas. Vamos a probar las alas. A ver. Oh my god. Mis alas. Qué nervios. Ok. Vamos a ver. Esas alas sí funcionaron. A ver. Vamos a probar estas otras. Vamos a probar estas. Ok. Bueno. Las alas están. Las alas están, chicos. Las alas no han desaparecido para nada. ¿Cómo están? No seas así. Hola. Hola, gente. Ok. Bueno. Pues las alas sí están. Sí están. Sí están. Bueno, entonces. Son algunos artículos. No sé cuáles. Tendría que estar mirando ahí. A ver. Mis alas moraditas. Ok. Vamos a ver. Pero igual no se preocupen, chicos. Si les faltan sus cosas. Acuérdense de que esto es por una actualización que están haciendo en Abaking Life. Yo pienso que están arreglando bastantes problemas. Aparte de que nos traen bastantes cosas nuevas. Puede ser para el 2022 empezar con el pie grande. No sé si han estado escuchando ustedes por ahí el chisme de los metaversos que vienen para el 2022. Que van a ser varios juegos en los cuales vas a poder vivir una vida. Una segunda vida. Así que a lo mejor Abaking se quiere actualizar para estar al nivel de los metaversos que se vayan a lanzar. Tal vez puedo soñar. De hecho, yo ya he dicho que los Sims 5 también a lo mejor se atrasó la entrega. Porque también están tratando de hacer un tipo metaverso Sim. Y pues puede ser que aquí en Abaking esté pasando lo mismo. Que nos están... Que a lo mejor nos están preparando una gran sorpresa para empezar el 2022 con todo. Así que chicos, paciencia. Sus cosas van a volver a... Los de Abaking lo han dicho van a volver. Todo va a volver a la calma. Así que ustedes solo cálmense. Y pues yo me quedé sin zapatos. Mis tenis favoritos. Oigan, si me los vuelvo a poner. A lo mejor sí aparecen ya, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Dónde están mis tenis? ¿Dónde están mis tenis? Debí haber escogido unos tenis solamente. Ay, pues sí. ¿Para qué batalla? Tenis, tenis, tenis. No, eran los otros. De hecho, ya me... Ya no están. ¡Oh my god! Ya no están. Ok, ya me asusté. Ahora sí. Ya no están mis tenis los que traía puestos ahorita. ¡Oh my god! No están mis tenis. Ok. Ya... Ahora... Ahora los entiendo. A ver, vamos a usar los rojos. Y a ver si aparecen... ¡Oh my god! Mis tenis, mis tenis. Y no son los que más uso. No sean así. Ok, estos sí se ven. Bueno, pues unos parecidos a estos rojos he perdido en estos precisos momentos. Se me hace que yo no me voy a cambiar de ropa hasta que no arreglen esa situación por si hay eso de que se les olvide regresarme mis trapitos. Así que... Bueno chicos, pues no. ¡Calmémonos todos! Esto va a pasar. Y lo vamos a recuperar. ¡Ay! Mis tenis. Bueno. Bueno, pues aquí estoy viendo la sala nueva. Pues nada fuera de lo extraño ni de lo común. ¿Qué tenemos aquí? Aquí... A ver, ¿qué nos venden aquí? ¡Uy! Las salas de colores. Bueno, pues aquí tenemos las salitas de colores que solo funcionan en esta sala. Ustedes saben. Mucha gente me reclama en el video que hice de estas salas. Pero bueno. Un poquito de clay paint. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok. Como que suena que podemos... ¿Qué es esto? Iluminar el cielo con fuegos artificiales por 100 abacoins. Digo... Sí, abacoins. ¡Ah! Ok. Solo por ustedes lo voy a hacer. Ahí está. Ilumíname el cielo. ¿Dónde está? Ahí está. Mira. Pagué por sus fuegos artificiales. Aprovechenlos. Véanlos. Disfrútenlos. No manches. Son los 100... Son 100. Voy a redondear. Son los 100 abacoins más malgastados de la historia. En mi canal. Creo. Creo. Porque a veces hago tanta tontería. ¿Y esto cuánto durará? Bueno. No. En serio. Son los fuegos artificiales más caros de la vida. No manches. Como siga así me voy a quedar sin ningún... Simoleón. Abacoin. Como siga así me voy a quedar sin dinero. Bueno. Pues están bonitos. Aunque hay que voltear la cámara para arriba para poder ver los fuegos artificiales. Pero pues ahí están las... Muy bonitos. Muy bonitos. Esto debería ser gratis. No manches. No... No... No usé inglés. Dale. Todavía también. Se pasan de veras. Bueno chicas. Pues esta es la actualización de cómo voy yo con mis cosas. Pues por ahora ya perdí mis zapatos favoritos. Ya no tengo zapatos. Así que... Todo bien por aquí. Este no lo abrí. ¿Qué es esto? Ah. Son bailes. Perfecto. No, no. Gracias. No. No, 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 no. Ya me gasté... No. Ya me gasté mucho dinero en los malditos fuegos artificiales. Y ya se acabó. Ah, no. Ok, supongo que los fuegos artificiales van a durar hasta que me salga el hamburguesala. Así que aquí me voy a quedar un rato bailando. Yo qué. Bueno chicos, ahora sí ya me voy a despedir. Espero que les haya gustado aquí el video informativo con eso de que estamos sin nuestras cositas. Por favor, Abaquín. Ya, apúrate. Solucionamos nuestros problemas. Regrésanos nuestras cositas. La verdad es que los zapatos me duelen un montón. Serán mis favoritos, no manche. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que me llama la atención el hombre este con sus greñas. Wow. Regrésame mis zapatitos, por favor. Bueno chicos, ya, ya. Bueno, ya. Hasta la próxima. No olviden suscribirse. Déjenme comentarios. Gracias a los que son nuevos por aquí por el canal. De repente me desaparezco, chicos. Se los cuento los nuevos porque trabajo y a veces me canso y a veces no quiero jugar. Así que ténganme paciencia. Y acuérdense que también subo a los Sims. Este tiempo me he estado volando mucho con Abaquín. He estado mucho tiempo aquí jugando con ustedes. Acuérdense que también subo a los Sims y de repente se me van a dar ganas y voy a volver a los Sims. Así que, por favor, vean también mis videos de los Sims que están chidos. No sean así. Denme el apoyo. Denme el amor. No, no me den apoyo. Denme el apoyo. Denme el amor. Denme el cariño, por favor. Ya me voy. Hasta la próxima. Bye. Los amo. Chau.